Pablo Gali. Hola guapos. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo habéis pasado? Hola, Pablo. Pablo. ¡Hala, toda la caca! ¿Qué has hecho, Galicia? ¿Qué has hecho con Pablo? Ay, por favor. ¡Toda la carita! ¡Qué guapo estás! Pues nada, vamos a limpiarte la carita, ¿no? ¿Eh? Venga, punto. Ahora vengo. Ahora vengo y traigo unas toallitas luego. ¡Hala! Venga, muy bien, chicos, muy bien. Ahora vengo. Un saludo.